¡Au! ¡Se rompe la puerta del infierno! ¡Mamá! ¡Duelo satánico de danzantes de tijeras! ¡Martes 25 de diciembre! ¡En la pérgola de Chilca! ¡Desde Florida, Estados Unidos! ¡Lucifer! ¡Desde Frecuencia Latina, el gran reto! ¡Joriz y Sicha! ¡Desde México! ¡Eh, loco! ¡Quish Camico! ¡Bellas y Malditas! ¡Guarmi danza! ¡Nina para de pasos! ¡Frente a Palomita de Ayacucho! ¡La ganadora! ¡Frente a Maléfica de Pasos! ¡Aquipanacuy! ¡Astro loser! ¡Lechuza de Pukio! ¡Yanahueira! ¡Rayo maldito de Ayacucho! ¡Maldad! ¡Tormento de Ayacucho! ¡Amaru de Guacha! ¡Mala fe de Colcabamba! ¡Veneno de Pukio! ¡De repente! ¡Reicuya! ¡Reicuya para! ¡Con pruebas sanguinarias! ¡Tragando sables! ¡Vidrios! ¡Carándulas! ¡Crobacia Valor! ¡Martes 25 de Diciembre! ¡En la Pérgola de Chilca! ¡Desde el Mediodía! ¡Garantiza la promotora Miami!